Entre los síntomas habituales del coronavirus se encuentra la fiebre y los síntomas respiratorios, como tos y dificultad respiratoria, según la Organización Mundial de la Salud. Es por esto que para los residentes del Gran Santo Domingo, la posibilidad de sentir alguno de estos síntomas es aterradora, ya que aseguran son muy similares a los de la gripe. Que sentimos temor, porque se está notando que es peligroso y es fuerte el virus. No los dejo salir mucho a la calle, porque es un virus que se pega y más yo que soy un niño, son más frágiles que los adultos. Según la OMS, en los casos graves de la enfermedad se puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. Indica también que un modo de prevención es mantener la higiene en las manos y los alimentos, además de evitar el contacto con personas con signos de afección respiratoria, medida que ya ha sido tomada por los ciudadanos. Cuidarse, lavarse a la mano, y si inmediatamente ya aquí uno sepa que quizá no sea así, pero que aparezca una persona que esté infeltada de eso, hay que ponerse al día. Muchos de ellos valoraron como positiva la vigilancia en los aeropuertos, aunque consideran que esa misma disposición debe aplicarse en la zona fronteriza, y de esta manera evitar riesgos de contagio con la entrada de inmigrantes. Porque tracemos frontera con un país muy pobre, el más pobre del mundo prácticamente diría yo. Los ciudadanos consultados este sábado se sumaron al llamado de prevención de las autoridades, enviando un mensaje a los demás residentes de la capital. Cualquier cosa que se mantenga en contacto con los médicos, cualquier cosa que sientan algo extraño, pues ir a un médico y tratar de mantenerse al día de todo. Mucho cuidado porque eso se propaga. Que no dejen las cosas para la última hora, porque las consecuencias después vienen. Hasta las horas de la mañana de este sábado, en China unas 41 personas han fallecido a causa del coronavirus, y unos 1.300 están contagiados por ese virus. En Hong Kong, dos personas dieron positivo en las pruebas y se encuentran hospitalizadas. Mientras que en Macao, Corea del Sur y Japón hay dos casos confirmados, al igual que en Vietnam con dos nacionales chinos. En Singapur y Francia ya hay tres casos confirmados del coronavirus, mientras que en Nepal, Taiwán, Tailandia y Australia solo se ha confirmado un caso. Y en Estados Unidos hay dos casos confirmados y unos 50 bajo investigación. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N.